¿Qué es la Consejería de Educación y Cultura? Pilar Merino, porque además es una mujer que está viviendo este evento con total presencia, interés, ilusión y no es muy normal muchas veces encontrar figuras políticas en donde estén viviendo tan intensamente el evento como una persona más. Y agradecer a Rosina y a Lucía esta extraordinaria organización del mismo, evidentemente consolidada ya en su tercer año y además creciendo en cantidad, calidad y sobre todo valor. Yo he estado años anteriores y es verdad que cada año este evento está cobrando más fuerza, evidentemente por las personas que con él circulan, porque esto es casi siempre, casi siempre el producto de las personas. Pero felicitarte, Rosina, y esperemos que esto tenga continuidad. El tema que nos toca tratar es documentación, conservación y valor. Un poco habíamos previsto que hiciésemos una intervención de siete o ocho minutos, muy rápida, individual, para contar cada uno qué es como coleccionista, qué es su colección. Y como si se haría un pequeño análisis DAFO, cuáles son sus puntos fuertes, qué les gustaría tener y no van a poder tener nunca. Y sobre todo, dónde creen ellos que tienen sus puntos fuertes de la colección. En una segunda parte, ya en un tiempo que le queremos valorar del orden de unos veinte minutos, que nos contasen el tema de la jornada, que es qué ideas tienen sobre la documentación, qué documentación ellos suelen emplear normalmente, cómo suelen conservar las obras, cómo las tienen, cómo están en Albacén, están tratadas termográficamente, están en suficientes estados de embalaje y cuidado de la luz, etc. Para hablar últimamente del valor, pero no el valor desde el lado económico, aunque Rafael me comentaba, es que yo quiero apuntar algunas experiencias de subastas, por supuesto. Yo quería más intentar hablar del valor emocional, de lo que suponen las colecciones en los coleccionistas, o incluso de ese otro valor del seguimiento de nuestras opuestas. Los coleccionistas casi siempre, y establezco un tanto por ciento elevado de lo que podemos coger desde el perfil de la asociación, el coleccionista no está tanto preocupado en el estado de origen y aplicación de fondos de su inversión, cómo ha evolucionado este año y a modo de bolsa cuál ha sido mi incremento porcentual. Lo que está preocupado es en sus apuestas de coleccionistas, cómo van evolucionando en el mercado. Crecen, no crecen, desaparecen, han tenido solo una exposición, tienen cinco, han sido fichados por lelón. Esto es lo que los coleccionistas seguimos realmente y lo que creo que nos da satisfacciones desde el lado del valor en el concepto de nuestras colecciones. Y por último, hablar del valor esencial. Ese concepto, muchas veces, y sobre todo últimamente yo creo que por esa incorporación de lo público a lo privado, ese valor de concepto del propio coleccionista de que su obra solo la ha comprado, nada más que la ha comprado, que es muy poco. Y que si los agentes del sector, los profesionales del sector, los que por ejemplo en España representan el IAC, comisarios, agregados temas culturales, directores de museos, etc., se consideran que cierta obra de cierto coleccionista puede tener valor, que tenga un componente social. Me gustaría desarrollar estos temas como concepto de valor, más que si mi colección vale o no vale, que creo que no tiene ningún interés ni además ningún tema. Por tanto, voy a ir dando paso, Golan me decía que le dolía un poco la cabeza y que quería pasar al segundo término. Rafael te lo ha tocado, te toca abrir, le echa. Yo voy a contaros muy en resumen algo de su perfil, pues para evitarles a ellos que hablen de sí mismo, que siempre es un poco incómodo. Rafael nace en Barcelona en 1940, ingeniero textil, empresa de moda desde el 68. Sobre todo en el 68 empieza a comprar pintura informalista y figurativa, Paso, Gino Bar, Arguimón, Equipo Crónica, Genovés, etc. También escultura, una serie de artistas por todos conocidos. Desde el 72, arte conceptual español de artistas como Fernando Torre, Montadas, Miralda, Benito, Abad, Novera, hasta los años 60. Obras e instalaciones. En 1980 abre un espacio metronón en el que realiza unas 500 actividades durante 25 años de su existencia, ganando diversos premios de la crítica y su programación. Se le concede el premio arco al coleccionismo y en el 88 inicia su colección de fotografía contemporánea internacional, en la que sobresalen los fotógrafos Cindy Sherman, Ann Golding, Andrés Serrano, Araki, Morimura, Roland Fischer, Pierre Bonor, Mikalov, Parfum, Cuberta, etc. Porque la relación es importante. Tiene del orden de 10.000 fotografías, pero sobre todo tiene otra derivación en el arte africano tradicional, máscaras, esculturas, joyas y armas y de diferentes procedencias, Camerún, Gabón, Congo, etc. Por último, posee unos 5.000 originales de cómics, 5.000 carteles de cine y unas 60.000 postales étnicas. Rafael, 5, 10 minutos, cuéntanos un poco qué es tu vida. En un minuto ha presumido 25 años de mi vida, cosa que es admirable porque a mí me ha costado mucho vivir los 25 años. Bueno, hice las colecciones, como le explico, en el año 68, en mi caso, y empiezo con la pintura impresionista catalana, dibujos, obras de pequeño tamaño, porque no tengo demasiado dinero para comprar obras importantes, hasta que me divorcio y me doy cuenta con el cambio de vida de que estoy comprando unas obras que estoy valorando y dando ganas de dinero a unas galerías de artistas muertos que en el fondo no me interesan demasiado. Entonces, al venderme la colección de arte antiguo, puente comillas, pues inicio a comprar obras de toda la generación mía de la época. Yo siempre he comprado obras en toda mi vida de la gente que han sido paralelos a mi vida, que son de mi generación, de mi misma edad y de mi misma historia. Empiezo con arte político, que en aquel momento había Franco, en el final de la historia, con los equipos crónicas, que son protestativos, el Pim Pampó, con obras de Guilobar también, de Omena Gessalende, con Carobar con La Escapada, una serie de pinturas. Me paso el informalismo, Grupo El Paso, grupo de informalistas catalanes, como has explicado todo muy bien, y inicio una cosa que no había comenzado nadie, que es hacer una colección de arte conceptual. El arte conceptual en España no era valorado en absoluto, la gente decía que estos artistas no tenían futuro, que el mensaje que daban y el contenido de las obras no era importante. Entonces, visito estudios, porque casi todos estaban exiliados, entre comillas, fuera de España. Me voy a Nueva York, que está Frances Torres, que está Montada, que está Eugenia Barcéis, que hay una serie de artistas, que está Rabascalle, que está Xifra, que está Rossell, que los estoy visitando en sus estudios y empiezo a comprarles obra. Están encantados de la vida, porque con el dinero que yo les doy pagando las obras estas, ellos pueden seguir trabajando y pueden seguir investigando con la obra conceptual. Ha servido casi 800, 90, 900 obras de la época, muchas son instalaciones. Y así es cuando abro Metron, en el 80, porque quiero dar a conocer a esta gente, que no tiene repercusiones ni caminos de exhibición, ni en museos, ni en galerías, ni en ningún sitio. Digo, pues voy a abrir mi propio espacio, un espacio no comercial, un non-profit, que voy a hacer exposiciones de esta gente y voy a mostrarlas al público para que sepan en qué trabaja toda esta gente. El padre de todos ellos, yo diría que es Juan Rosa, con sus poemas visuales, con sus historias. Y bueno, entonces es cuando abro el espacio este y hago lo que tú has dicho, casi 500 actividades hasta que el año 96 decidió cerrar. El 80 también, el 89, empiezo, más bien el 89, empiezo a ver que la fotografía me interesa muchísimo. Fotografía hay mucho, como ha explicado Agnes, pero yo me he interesado siempre por la parte antropológica de la fotografía. Me gusta la gente, me gusta la gente fotografiada. Y establezco el punto que me ha entusiasmado siempre de qué es una foto. Es un señor que está aceptado aquí, que es el fotógrafo, es una pequeña maquinita que le llaman cámara, una cámara es una habitación cerrada, es una cosa, y al otro lado hay una persona a fotografiar. El fotógrafo es un boller que mira por un agujero y capta la imagen del otro lado. A partir de aquí se crea un asidioces fotógrafo, cámara y objeto a fotografiar. No me ha interesado los paisajes ni los bodegones, como he dicho, me ha interesado la parte etnográfica. De esa gente que vive a lo nuestro y que nosotros ignoramos, sabemos que existen, pero no queremos reconocer que existen. Entonces, ¿por qué he comprado fotógrafos, como ahí hablaba Mikhailov? Porque es una persona que vive en Rusia, que tiene una casa bastante miserable, que sale con su cámara por las mañanas, que visita a todo su entorno de borrachos y alcohólicos que viven a su lado, que consigue hacerles fotografías maravillosas, viejecitos, con los pantalones caídos, niños que se pellizan el pecho que tienen en los adolescentes porque han esnifado las bolsas de cola o alcohólicos. ¿Y qué me gusta de esto? Que aunque sean unas fotos que parecerán sórdidas, mantienen una visión romántica maravillosa. O sea, los dos viejos que se miran a los ojos, que son miserables, pero que se quieren, para mí me ponen la piel de gallina. Los niños que están pellizándose, que tienen 14, 15 años, también me ponen la piel de gallina. Y así me pasa también con las fotos de Nan Golding en Nueva York, con el ojo amoratado, porque su marido le ha pegado un puñetazo del novio que tiene aquel momento en el ojo, se hace un selfie que está tan de moda ahora y se autorretrata con su ojo amoratado. O los travestis de fotografía de Nueva York, o la gente de Japón, o en Tailandia, o en todas partes. Entonces, todas estas historias, Claudio y Ediger en Brasil, son incontables, con los locos de los manicomios de Sao Paulo, que están desnudos tirados en los patios, enjabonándose, que son unas imágenes maravillosas, o Río Branco con las prostitudas de Brasil también, que fotografían color. O sea, me ha interesado siempre esta temática maravillosa del cuerpo humano marginado, precioso, y que en fotografía adquiere un valor incalculable. O sea, esta es la parte importante de mi vida. No he comprado jamás una foto, excepto con muy contadas instrucciones, de un fotógrafo. Siempre he comprado series. Me gusta que el sentido de la colección fotográfica sea narrativo. Entonces, me gusta tener una serie de fotografías, como he dicho, que tengo 20, o Nangoldi que tengo 30, o Araki que tengo 40. Me gustan series que puedan mostrar el trabajo de este artista de una manera continua, que pueda hacer una lectura de su trabajo. Una sola foto no representativa del trabajo de un artista. Una serie de fotos juntas, de una misma serie, de una misma época, sí que son representativas del trabajo del artista. Y esto es una de las cosas que a mí me ha interesado más. A partir de una obra que compré de Tacita Dean, que se llama Flow, que era una obra maravillosa, que ella compró fotografías en los mercadillos Flimarkes de Nueva York, las volvió a refotografiar y con toda esta historia de fotos, después enmarcadas en las 25 fotografías, explicó la historia de una familia ficticia. Los trabajos de Nangoldi y de Tacita Dean siempre se refieren a esto, a crear un libro con una historia sobre un tema que no existe, un tema que se ha inventado ella. Las obras de Tacita Dean son maravillosas. Hay dos viejecitos que dicen que son sus abuelos en el parque de Nueva York, en el año 1915. Hay unos niños que juegan en el rocoferio asistente patinando, que dicen que son sus nietos que están patinando en el año 1982. Con toda esta historia, crea una historia maravillosa que no es verdad. A partir de aquí, he hecho una cosa curiosa, que es comprar casi 60.000 fotografías de mercadillos de todo el mundo. He estado en Rusia comprando fotografías, he estado en Estados Unidos comprando fotografías, en China, en la India, en todas partes, por España, por todos los sitios. Esto lo digo para los coleccionistas de fotografía, que después hablaremos del valor de mercado, de que se pueden comprar fotos por un euro, por cinco euros, por diez euros, maravillosas, que no se sabe de quién son, pero que eso no importa. En sí son fotografías y explican algo. Con esto que he hecho las he clasificado. Las he clasificadas por niños con caballitos de cartón, niños con aros, niños con muñecas, bodas, gente que va al campo y está comiendo y está sentados en la hierba, gente que viaja, gente que está en la playa, gente que hace deportes. O sea, tengo una clasificación de 60.000 fotos inéditas y totalmente desconocidos los fotógrafos, pero que sí explican unas historias maravillosas, que son muy importantes. Después, como él dice, he coleccionado postales. ¿Por qué? Las postales etnográficas de los años 1905, 1915, 1920, eran el único documento fotográfico que existía de la época. No se editaban casi libros, los fotógrafos no producían obras muy pocas, hay gente muy famosa que sí que ha hecho unas fotografías, sobre todo de paisajes y de elementos de fuera, pero la postal, que yo tengo postales de China, con gente que le están decapitando la cabeza, que había el fotógrafo macabro que hacía la foto, o de la India, con los elefantes, o del mundo del opio en China y en Vietnam. Todas estas fotografías, para mí, porque son postales, son una maravilla. Estas tengo unas 60.000, también clasificadas por etnias, por países, por comunidades, por historias y por temáticas. Entonces, esto, para mí, son colecciones que son baratas y que están dentro del mundo, entre comillas, de la fotografía, y que son muy explícitas y muy explicativas de qué es una foto, de qué es el mundo de la fotografía y qué es la imagen fotográfica. Esto, para mí, siempre ha sido, verdaderamente, muy importante. Después hablaremos del valor de las fotos, porque me ponen bastante nervioso. Yo digo, explico un poco, que tengo obras de Robert Longo, de Duan Michas, del Micaelos que he dicho, de la Terácea Moffat, de Bing Muñiz, de la SNAP, del PAR, pero siempre todas históricas. El PAR, las playas de Brighton, con la gente bañándose, en el Lost Paradise, que se llaman, que es una maravilla, porque son los niños con los pies, bebés con los pies metidos en el agua, llenos de basuras flotando, o las señoras que están comiéndose un bocadillo al lado de un cubo de basura, sino que está desbordado de porquería, o las señoras que tomaron sol debajo de un tractor gigante de una grúa. O sea, lo que explicaba de la parte narrativa de las fotos. Esto lo vemos pasando, y luego volvemos un poco. Lola, ¿quieres tú ahora, o te damos todavía un margen más? No, yo prefiero que sea... Sí, pues Ángel, Ángel que está joven y no tiene dolores de nada. Hablar de Ángel sin hablar de Clara, pues a mí se me hace como algo muy extraño, ¿no? Parece como que aquí hay un, pues no sé, un divorcio latente, pero yo sé que no. Yo sé que no. Clara no ha podido estar con nosotros. No ha tenido tanta suerte, Clara. Exacto. Ángel es socio fundador de 9915, los que gestionamos 9915, tener Ángel al lado es un lujo, aunque esté en Berlín, pues porque nos da esa nueva visión de alguien que por lo menos respecto a nosotros ha renovado siete veces menos a carne de identidad, ¿no? Entonces, claro, da esa otra visión más joven, más actual, más dinámica. Ángel escribe su currículo así y yo le respeto, ¿no? Abrir ventanas y puertas para crecer, buscar lo que nos complementa es nuestro objetivo al adquirir cualquier pieza de arte, convivir con ellas y que nos llenen al acumularlas se ha convertido en una colección aunque por definición no lo sería. El paso de mirar a comprar lo dimos hacia el año 2000 que desde entonces hemos seguido por este camino a veces ingrato pero siempre apasionante en una búsqueda constante que tiene significado en sí misma. Mirando el conjunto que hoy conforma unas 200 piezas se puede ver líneas, tendencias, arquitectura, retratos de mujeres, reflejos y muchas ventanas pero sobre todo se puede trazar la evolución de nuestra inquietud, de nuestra identidad individual y como pareja. Doy fe, ¿eh? Doy fe. Compramos a la vez a veces el descubrimiento simultáneo pero la mayor parte de las veces se adelanta uno de los dos y propone. Tenemos formas muy diferentes de ser y de mirar y somos complementarios entre nosotros y la colección. Nos interesa el arte de nuestra generación, lo que se produce mientras nosotros buscamos artistas en nuestro entorno más próximo como Sergio Prego, Alessandro Cesarco, Dora García, Santiago Sierra, Teresa Margolles, Irando Espíritu Santo, Melanie Smith y otros entornos como Marilyn Minter, Fran Till, Laurence Weiner, Cedric Van Wim Evans, Mark Manders, Marcel Dazma, Katherine Gross, Luis Hacer, etc. Vivimos en Berlín y en Madrid. Nuestras profesiones economista y abogado están totalmente alejadas del mundo del arte. El año pasado lo vivimos aquí. Este verano lo hemos vuelto a vivir a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo explicándonos su proyecto pero para gente que no lo pueda conocer recientemente hemos decidido avanzar por más caminos y hemos impulsado el Windows en Berlín, un proyecto sin ánimo de lucro para exhibir videoarte iberoamericano directamente en las calles de Berlín utilizando un viejo container de mercancías a modo de proyector. La última foto que me ha enseñado estaba dentro de la Embajada Española que entendrían que sería aquello un atentado de algún tipo. Pensaban que estaba de reformas pero bueno. Ángel. Bueno, buenos días a todos muchas gracias por tu cariñoso introducción. Un poco siguiendo la línea de Rafael para nosotros la voy a hablar en plural para nosotros la fotografía realmente no la entendemos desde el mismo punto de vista que Rafael. Para nosotros la fotografía es un soporte más es un soporte que es el que utiliza el artista y que necesita que entiende necesario para expresar mejor lo que él quiere contar. Lo que a nosotros nuestra colección que tiene unas 250 piezas más o menos el 40% son fotografías y la parte que nos atrae especialmente de la fotografía es que es un soporte de nuestro tiempo. Realmente la evolución de los soportes desde la roca de Altamira a pasando por los frescos en el momento en el que se empiezan a utilizar soportes móviles para llevar las piezas la gente que tenía arte de un palacio a otro bueno pues ahora yo creo que la fotografía y el vídeo pues es algo muy representativo de nuestro tiempo. al igual que Rafael nosotros compramos piezas de artistas de nuestra generación y de producción actual evidentemente nos interesa el arte en general pero entendemos que debemos de apoyar lo que se está haciendo ahora que realmente representa lo que tú eres y la sociedad actual. sí que para nosotros la colección como decía Jaime y como habíamos descrito describe una biografía desde que la primera pieza que compras hasta la última es una descripción de cuáles han sido tus intereses tus inquietudes durante todo el tiempo desde que has empezado a comprar arte eso pues va evolucionando y realmente nuestra colección pues al contrario de 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 la experiencia de Rafael está absolutamente desclasificada es decir no tenemos ninguna clasificación de ningún tipo y es ahora cuando ya ha adquirido un volumen pues que no podemos tenerla en casa y ni en la oficina y la tenemos colgada de la casa a los hermanos de los primos por todos lados pues hemos pensado en hacer una clasificación para nosotros la clasificación sería una clasificación no geográfica sino que es un tema de sentimientos y el tema de sentimientos es somos dos personas comprando que no compramos con los mismos criterios con los mismos gustos y por tanto de alguna manera es como el ojo izquierdo y el ojo derecho de una de una persona que tienen unas una que son una pareja y que tienen unas inquietudes comunes pero que tienen una visión diferente y complementarla con el estómago y el corazón ¿no? de alguna manera el ojo izquierdo representaría una de las personas de la pareja el ojo derecho la otra de las personas el estómago son esas piezas que que son tuyas que son que responden a un instinto muy muy básico y que y que no puedes dejarlas ahí colgadas ¿no? que tienes que llevártelas a tu a tu casa y el corazón son aquellas piezas que has aprendido a querer que has aprendido a querer porque inicialmente pues a lo mejor pertenecían conceptualmente más a la otra persona que a ti pero sin embargo con el paso del tiempo puede pasar lo contrario es decir que pertenezcan más a ti que a la otra persona y son piezas que pues que has adquirido de una manera menos racional o sea o más racional todo lo contrario más racional y que y que responden bueno pues a una a una evolución para nosotros la fotografía como he dicho es un soporte más y por tanto nosotros no tenemos ninguna limitación respecto a temática o formato pequeña o grande evidentemente como todos hemos empezado por los formatos pequeños y más asequibles y ahora bueno pues nos hemos metido en el en la faena de los formatos imposibles que cada vez que tienes que moverlos en casa es un dolor pero bueno pues siempre la única limitación que nos ponemos es que queramos descolgar o estuviésemos dispuestos a descolgar una pieza para colgar una nueva eso para nosotros es fundamental si no no hay pasión suficiente como para poder lanzarnos a comprar esa pieza Lola hemos coincidido ya en otras dos mesas y la verdad es que el problema de Lola es que necesitaba hora y media la hora y media de hoy ¿no? ¿por qué? cada vez menos Lola Gabillo ha desarrollado su carrera en el mundo del arte estudió filosofía y letras en la Universidad de Deusto entre otras cosas jefe de empresa del Festival de Cine San Sebastián y directora de ediciones y la revista del mismo festival voy cortando hoy haciendo lectura transversal trabaja con la comunidad de Madrid allí desempeña la labor de asesoría en la Consejería de Cultura y dirige el Departamento de Proyectos comienza su especialidad en fotografía y arte contemporáneo pasa a dirigir la sala de exposiciones de Canal Segunda y posteriormente se convierte en directora de Proyectos Especiales de la Fundación Banesto esto sí que lo quiero leer porque yo lo he enseñado al Sánchez entre sus actividades está la de la seleccionar por el Banesto el seleccionar es que se tiene que formar la colección de la Fundación esta será entregada como de acción para el Banesto al Museo Nacional de Reina Sofía se trata de la primera vez que una colección en su totalidad es vendida a un museo estatal y bajo la forma de acción su valor económico hoy en día es incalculable desde 2001 al 2007 ostenta el cargo de directora artística de la Fundación Fotocolectana ya se ha comentado aquí y en 2004 pone en marcha la revista Fundación Coleccionar Art que dirige personalmente sobre temas de coleccionismo como coleccionista ha reunido su propia colección de fotografía lo visible y lo latente tiene también otro ámbito de la misma en adquisiciones que componen sus ojos le delatan actual muestra que se inauguró en Barcelona en octubre de 2006 se encuentra en la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid como crítica es colaborador ha sido de diversos medios de prensa durante tres años se escribió en el suplemento y en el semanal y también durante tres años ha desarrollado la sección llamada Fotomanía por último tiene escrito un libro sobre arte inversión y mercado titulado El Trilateral del Gusto La Trilateral del Gusto libro que espera ser publicado digitalmente para poderse descargar gratis buenos días bueno quería decir que ese libro ya está obsoleto porque lo llevo está acabado hace cinco años y una vez que lo acabé no me interesó publicar porque verdaderamente es un libro que es tiene tantos datos económicos y tantos datos monetarios que echa para atrás a los del arte y tiene tantas cosas de arte que echan para atrás a los economistas yo tengo una colección de unas 800 obras de las cuales puedo decir que 650 son equivocaciones posiblemente uno no pueda decir nunca tengo 60.000 o tengo 50.000 hasta que no está seguro de que las tiene porque ya solamente el contarlo te lleva media vida mi colección es una colección modesta es una colección autobiográfica es una colección que está hecha de los nombres de los que yo aprendí a amar la fotografía yo cuando me compré la primera fotografía fue un Cortés y cuando me compré la segunda fue un Stiglitz y cuando me compré la tercera fue un Stiglitz yo soy una persona moderna conozco muy bien el arte contemporáneo pero esos nombres para mí eran los mitos los iconos el semen de lo que era la fotografía total y como tenía poco dinero esperé esperé y esperé hasta que el dólar cayó la fotografía estaba en un precio justo y entonces empecé a comprar una serie de obras que no es que sean verdaderamente importantes pero sí que conforman una pequeña historia portátil de la fotografía esta colección una parte de esta colección se ha inaugurado el día 12 en el Museo Puskin de Moscú y la verdad estoy súper satisfecha porque fue una inauguración que yo no pensé nunca que iba a haber estaba comisariada por la jefa de los comisarios del Puskin con una gran habilidad había hecho un gabinete de coleccionista y había puesto había agrupado las obras dándoles una consistencia que para mí vamos fue emocionante también este año expuse este año estoy muy rusa y expuse Gary Winogran en el Museo de Art Media de Moscú y expuse también en el Westlich de Viena esta colección me está dando más satisfacciones que las que yo nunca esperé pero verdaderamente yo a lo largo del tiempo he llegado a tener una distancia con la colección en el momento en que vi que para hacer la colección que yo quería se necesitaba tener una economía mucho más saneada de la que yo podía tener entonces ahí hubo un momento en que paré porque para comprar cosas que no funcionasen dentro de las que yo consideraba que eran las mejores pensaba que ya no me podía ir por otros derroteros cuando empezó el tema de la fotografía grande yo soy una gran especialista en mercado puedo decir eso con toda tranquilidad porque verdaderamente cualquier cosa de mercado que ustedes quieran saber creo que yo sabré responder entonces cuando me empecé a preocupar por cómo iba el mercado cómo se manejaban las exposiciones las subidas de los artistas cómo a un artista no se le dejaba caer porque tenía cuidadores de bolsa igual que la bolsa cuando se empezó a salir o sea los índices del mercado del arte igual que el Nikkei igual que el Dow Jones igual que el IBEX cuando salió el May & Mouth me preocupé de seguir ese índice entonces vi que desgraciadamente o sea por ejemplo si yo quería ya comprar el Stalich que yo creía que tenía que tener ya no era posible porque el mercado ya había subido que había pocas obras de esas y tenían que subir hasta un determinado precio indefectiblemente subían y además dependiendo del horario que salían subían o sea que estaba todo tan planificado por estos matemáticos chinos que son los que dirigen el mundo porque ustedes no piensen que dirigen el mundo los economistas dirigen los matemáticos y casi todos son chinos entonces no solo el mundo del arte sino el mundo económico entonces ya me desilusioné un poco y empecé a pensar voy a guardar esto voy a comprar algunas cosas modernas que puedo comprar que me atraen pero me cansé pronto porque los formatos eran tan grandes que yo no tenía las casas que tienen los coleccionistas americanos para ponerlas para coleccionar fotografía moderna lo mejor es alquilar un piso de dos mil metros colocarlas y dar una cena esto es fundamental porque todo coleccionista es narcisista entonces vive para que otros vean lo que a él le gusta y no solo lo que a él le gusta sino mira lo que tengo mira lo que soy entonces es fundamental para cualquiera que se precie comprar arte contemporáneo tener unos buenos almacenes o si no un gran sitio para ir cambiando la colección e ir presentándolo yo no tenía nada de esto y entonces en mi casa solo hay una fotografía que está en mi habitación que es La buena fama durmiendo de Manuel Álvarez Bravo que es además un vintage maravilloso y solamente está colocada esa fotografía mi colección trata de la historia como os he dicho hace un poco la historia portátil de la fotografía o sea esa que se puede llevar en la maleta casi y es una colección en la que hay nueva objetividad en la que hay modernismo americano en la que hay pictorialismo y en la que hay algunas cosas que yo he integrado de alguna manera diría yo que en vez de delicada no la he agarrido la he integrado porque yo soy mi propia comisaria y entonces he integrado pues a mí siempre me ha fascinado Nan Golding Dianard Larry Clark entonces estos tenían que pertenecer a mi colección y de hecho están entonces en vez de comprar una fotografía pues como me podía permitir comprar de Larry Clark me compraba seis y si me podía permitir comprar de Nan Golding cuatro pues me compraba cuatro y entonces me quedaba un día en Argus cuatro en Golding y era un poco esto de póngame cuarto y mitad yo creo que el coleccionar me ha hecho mejor persona pero también me ha hecho muy egoísta porque verdaderamente yo tengo yo no tengo familia no tengo a nadie y no sé qué hacer con mi colección entonces todo el mundo me dice dónala una fundación déjala un museo jamás jamás porque conozco lo que es España he visto he visto cómo se tratan las colecciones y espero que con los años yo ya tengo bastantes con lo que no voy a ver muchas mejoras entonces espero que con los años vayan siendo haciendo las cosas o esto de prestar pues verdaderamente si alguien me pide una obra de mi colección yo la presto pero también hay que tener mucho cuidado con estas cosas de los préstamos porque uno empieza a prestar una colección y termina en una casa de cultura del Algarve que no tiene focos y que de repente llega si no está porque la humedad la bueno hay cosas de estas que no se saben entonces ¿qué se hace con una colección que me ha costado toda mi fortuna la poca que tenía yo vendí cuatro apartamentos en San Sebastián para comprar fotografía yo he trabajado siempre como una loca e incluso soy inversionista en bolsa con lo cual todo lo que he ganado me he metido en la colección todo absolutamente todo y he sido muy feliz comprando y no soy nada feliz vendiendo he vendido en mi vida cuatro cosas y cuando voy a venderlas porque son unas que además ya las tengo superadas y no me gustan lloro entonces no quiero vender entonces vamos a ver qué puedo hacer con todo esto pero sí que les quiero decir que para coleccionar y coleccionar bien hay que invertir hay que saber hay que leer y hay que andar mucho y esta es mi mi pequeña historia de mi colección yo he tenido como os comentaba dos ocasiones de compartir mesa con Lola y uno sale con una enciclopedia debajo del brazo sobre todo por lo menos para meditar por la noche en casa porque te cambia totalmente el pie hablar de un buen amigo donde disfrutamos de las tierras cántabras con mucha frecuencia y de buenos conciertos además también pues es un verdadero placer Fernando Meana es bilbaíno de nacimiento abogado de profesión fue en un regalo de bodas allá en el año 68 la que le animó a iniciar su colección de arte su conjunto comenzó centrándose en los creadores vascos para saltar a otros artistas españoles y de ahí de grandes nombres internacionales en el 82 monté un despacho en Madrid y empecé a frecuentar galerías y a conocer mejor el arte español me incorporé a los artistas de los 80 Sicilia, Barceló Susana Solana Miquel Navarro Juan Muñoz Cristina Iglesias Seba Cobo Campano y a partir de ahí la internacionalización hemos seguido la línea de arte emergente porque era lo que nos podía permitir también por el placer de descubrir y ver su evolución a los artistas vi la primera exposición de Sharon Locat o de Gabriel Orozco en Nueva York gente gente con potencial y entonces muy asequible a finales de los 80 las ferias internacionales de arte contemporáneo entre ellas Arco y Basilea facilitaron la apertura de la colección a artistas internacionales tu ocasión de en Madrid convivir con Rosenberg Richard Tutel Dan Flavin etc. Voy avanzando un poco y a finales de los 80 evoluciona ya la década siguiente con artistas españoles como Peneque Pepe Spalliou Fede Guzmán Corro González posteriormente los coleccionistas prestaron atención a otros como Amador Maite Beita Monserrat Soto y la Lleva Dolsera Un momento crucial para la formación de su colección fue el conocimiento de los mercados sudamericanos particularmente el brasileño Brasil constituyó una explosión artística para la colección a día de los 90 con el protagonismo de artistas en su mayoría jóvenes que los años siguientes han dado a conocer con fuera de todo el mundo como Adriana Verajao Erasca Suárez Bid Moniz José Damasceno México por otros países de nombre atractivo artístico también nombres como Orozco Fernando Miana y su relación con gente de joven talentos como Damián Gortiga o Carlos Amorles Pasa 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 el micrófono no se oye bueno efectivamente lo que ha descrito Jaime es pues una línea bastante correcta y precisa de lo que ha sido nuestra evolución en el mundo del arte yo soy profesional del derecho he sido un hombre dedicado a los grandes siniestros porque la verdad es que ese ha sido mi estilo y he intervenido en el Prestige en el Maregeo en el Robert Merck y en los grandes catástrofes que este país ha tenido pero eso me ha permitido tener un paso lateral para poder hacer lo que a mi mujer y a mí nos ha apetecido hacer durante todo estos años durante nuestra vida juntos y es vivir con el arte dentro del arte y con la gente del arte yo no tengo un estilo de colección he comprado lo que en cada momento me ha apetecido comprar no voy a decir que única y exclusivamente me he dedicado al arte emergente he procurado dedicarme al arte emergente porque es el arte que encaja más dentro de mis posibilidades como lo ha dicho el mundo profesional es un mundo muy limitadito y tienes que en fin hacer una serie de enjuagues económicos para decir bueno esto para casa esto para el arte y no te queda mucho para el arte porque lo de la casa es bastante sacrificado y bastante cuantioso pero hemos ido sobreviviendo y hemos podido hacer una colección de varios cientos de obras que las tenemos pues en fin por ahí yo creo que en el momento en que tú tienes las obras por ahí es cuando te conviertes en coleccionista cuando dejas de poner una obra en un sofá o en una chimenea y dices donde guardo esto y tienes que buscarte un sitio de ubicación de esa obra es cuando ya empiezas a pensar en coleccionista y empiezas a formar tu colección nosotros tenemos pues un par de almacenes y luego tenemos múltiples sitios donde hemos ido acopiando toda nuestra colección no somos coleccionistas de fotografía iniciales durante muchos años no toqué la fotografía en absoluto cuando vivía en el País Vasco lo que compraba era arte vasco y en el arte vasco de aquella época dos años 60 y 70 no había grandes fotógrafos no había pintores pero no grandes fotógrafos la fotografía vino después pero tampoco muy pronto sino un tiempo después tengo una anécdota muy curiosa y es que yo le ayudé a Pepe Go a montar una galería en Madrid porque me pidió asesoramiento profesional para la compra de local y cuando puso su primera exposición pues me dijo bueno me compras una obra del artista que estoy exponiendo y yo le dije no porque a mí la fotografía me parece un arte menor y no le compré ninguna obra al final él me regaló de la exposición me regaló una obra y no comento nombres pero las fotografías que vendía Pepe Go en aquella exposición unos años después Cristi las vendía en cuantos era pues en en un millón de euros y cosas por el estilo y yo pues me tiraba de los pelos diciendo pues como habría sido tan bobo de haber tenido esta oportunidad pero luego cuando empecé a ahondar en la fotografía la fotografía me gustó y he comprado fotografías en muy diversos planos no he sido tan tan social ni tan particular como Rafael y yo vamos he comprado cosas que que me han podido en fin en un momento determinado apetecer aunque sea un paisaje que me puede parecer en muchos casos una cursilada pero el problema es mío es yo creo que es porque yo mismo lo voy a poner así a ver si de esta forma la cosa se queda quieta y no no me está ruido bueno hemos ido evolucionando hemos comprado arte en algunas veces en algunas ocasiones arte importante porque yo me he llegado a comprar Rausenberg he comprado Donald Yad pero fundamentalmente lo que me ha gustado comprar son cosas que son pues en fin muy actuales muy de gente que yo comprendo o entiendo que tienen un futuro profesional no he querido nunca comprar por valor es decir por contabilizar un resultado positivo el día de mañana hemos querido comprar una obra que nos ha satisfecho y que nunca nos arrepentimos de haberla comprado y eso ha sido cierto que a lo largo de tantos años nunca hemos tenido tentaciones de quitarnos una obra porque no nos guste porque nos parezca que no corresponde con el tipo de corrección que nosotros tenemos entonces hemos evolucionado así durante tantos años muchos años probablemente más que todos ellos que todos mis compañeros y estoy francamente satisfecho creo que el arte es un es una especie de satisfacción humana que 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 tiene ese impulso casi casi en fin de neurosis pues llega a disfrutar de él extraordinariamente y yo creo que y mi mujer que me ratifique si es que si está aquí y lo puede decir nosotros no hemos tenido nada más que satisfacciones con nuestra incorporación y nuestra vida dentro del mundo del arte pienso seguir el tiempo que pueda y cuando ya no pueda más tengo la suerte de que tengo una hija que me ha hecho el gran trabajo de mi vida que ha sido una colección que estaba totalmente desorganizada dedicarle meses de trabajo de su vida cuando vino de Nueva York y organizarla y ponerla en perfectas condiciones hacer unos archivos maravillosos con una documentación muy completa y donde nosotros tenemos acceso a todo lo más en fin importante de nuestra colección y eso es si os parece pasamos a esa segunda parte que da título a nuestra presencia aquí estamos mal de tiempo pero en un vuelo rasante documentar conservar conceptos de valor seguimos el mismo turno bueno yo las dos mil y pico de fotografías que tengo las tengo clasificadas totalmente alfabéticamente por artistas por países por temas tengo fotos de alta definición para el archivo de cada una de ellas las tengo almacenadas en un almacén hermético oscuro paredes de plomo 21 grados de temperatura 51% de humedad constante en peines colgadas tengo 1500 fotografías colgadas y el resto la tengo en cajones también horizontal guardados no tengo como Lola dice que tiene una foto yo no tengo ninguna foto colgada en mi casa porque la fotografía es un niño delicado es un bebé delicado que tiene una vivencia muy complicada si no si no está si estás puesta la fotografía es una persona como la edad que va absorbiendo lumens deluxe y hay un momento que ha absorbido tantos lumens deluxe que desaparece o sea que la problemática de la fotografía y he hecho préstamos y he hecho itinerancias de mi colección bastantes es que no se la tratan bien y se queda destruida tuve una experiencia muy mala con casa de San Madrid que pusieron focos de 300 vatios a 15 centímetros de las fotos me dejaron en agosto las ventanas abiertas o una serie de San Juan impresionante que se quemaron con el sol y entonces a partir de aquí ya es que no hago préstamos si las condiciones no son hechas por especialistas es por las fotografías he prestado fotos de Pierre Bonheur que está aquí para el Centro Internacional de la Fotografía de París pero vinieron con un camión térmico con guantes blancos tuvieron las obras en París depositadas en un almacén durante dos meses para climatizarlas a la temperatura y al tiempo de París y entonces sí que dejo fotos cuando las condiciones son de gente profesional de movimiento de obras de arte en cuanto al mercado del arte lo que dice ya que ha dejado de comprar por los precios ya me pasa igual yo estoy comprando fotografía india que hay fotógrafos maravillosos fotografía china que he comprado muchísimo antes del boom de que haya subido esta fotografía yo estoy comprando países de fotografía de África de países emergentes porque los precios todavía no están dentro de las cuotas de las subastas de mercado las subastas como Chris y Sotris o Philips han creado un mercado ficticio como pasó con las obras de también Hears con Sachi y lo que ha pasado con el grupo de LMV en París que no son absorbibles que para mí ya son falsos que son absolutamente falsos tengo un ejemplo alucinante aquí de una obra de Cindy Sherman de un tiraje de 125 ejemplares que ahora os diré ¿qué pasa con esto? bueno se han vendido los 125 ejemplares a 38.500 euros cada uno bueno uno que salió en subasta si multiplicamos los 35.000 o 38.000 no recuerdo por los 125 nos vamos a una cifra de 4 millones de euros por un tiraje de una foto de 25 por 40 centímetros o más pequeñita blanco y negro que no es nada importante la obra de este artista y para mí parece diferencial si a esto sumamos que los artistas ahora han cogido la moda de que hacen un tiraje de 12 cuando lo agotan hacen un tiraje de 6 de un tamaño un poco más grande cuando lo agotan que tú lo sabes hacen otro tiraje de 3 de otro tamaño más grande estamos ya en situaciones por ejemplo de Thomas Struth que vale 4 millones una fotografía de 5 ejemplares en lo que decías tú Worsky que vale una fortuna y a mí que una obra fotográfica que tengo todo respecto del mundo que es una maravilla lo que quieras tenga un precio de los girasoles de Van Gogh me parece como un absurdo absoluto las precios de la fotografía son inasequibles en este momento para un policista como yo me imagino que como para Lola me imagino que como para ti porque verdaderamente están absolutamente defasados como están defasados en el arte contemporáneo y lo digo la culpa la tienen estas grandes subastas de arte manejadas por señores financieros como Sachs como Niuwe y toda esta gente que se dedican a proporcionar sus obras y hacer un negocio de bolsa es como el IBEX en fotografía y esto para mí es inadmisible y esto es lo que creo que está pasando en este momento gracias Ángel Bueno coincido plenamente con tus comentarios respecto al valor de la pero no creo que sea algo solamente que se ciña la fotografía creo que con todo tipo de artistas A mí en concreto los catálogos de las últimas subastas de Philips de Christis o de Socevis el 90% de las obras han sido producidas en el 2013 o 2014 creo que es bastante elocuente si alguien está pensando en revender para ganar dinero o sea qué es lo que hay detrás es la pregunta del millón Bueno la verdad es que respecto a para hablar de valor lo que planteaba un poco Jaime yo me refiero un poco a una frase de Machado que solamente los necios confunden valor y precio y para mí eso es una frase con la que me identifico para una vez que nosotros yo me identifico totalmente para nosotros ahora mismo la fotografía en los precios actuales pues son absolutamente inasequibles para nosotros yo comparo lo importante es el valor de lo que te aporta a ti ¿no? qué es lo que te dice esa pieza ¿no? la pieza para nosotros entendemos que la completas tú y es tu emoción la emoción que a ti te genere y eso es pones precio a tu deseo si te compensa o no te compensa nosotros comparamos el valor de la pieza o la pieza en sí a un viaje ¿no? un viaje en un viaje un crucero un viaje a cualquier sitio pagas un dinero y cuando llegas a casa de vuelta tienes los recuerdos pues aquí es lo mismo es decir el recuerdo lo que pasa es que tienes la ventaja de tenerlo colgado en tu casa y poder disfrutarlo que te aporte todos los días y que todos los días puedas tener algo que te mueva y que te emocione pero lo que es el valor económico nunca ha sido algo importante en nuestra colección para nosotros evidentemente el valor económico es lo que tú puedas comprar dentro de tu economía maltrecha economía muchas veces pero realmente es ponerle precio a tu emoción ¿no? y salirte bajo mi punto de vista salirte de ahí creo que es una equivocación porque estamos entras luego en una dinámica como lo que has comentado ¿no? de un mercado que que está intervenido realmente ¿no? que es un mercado muy manejado por por grandes manos y que nunca vas a poder entender realmente las razones de ello sí que quería hacer una pequeña reflexión que es que aunque hemos dicho que la fotografía ahora mismo es cara o es inasequible estamos hablando también de cierto tipo de fotografías hay muchos artistas emergentes muchos artistas como han hablado antes con la fundación fotocolectania que que no son visibles al mercado y entonces yo sí que haría una distinción de grupos ¿no? de lo que es el artista de moda o de mercado y lo que es el artista que no es visible para el mercado que eso no tiene nada que ver con la calidad de la pieza ni con la importancia de la pieza ni lo que te diga a ti la pieza es un poco la... Gracias Yo casi voy a acabar muy rápido porque si empiezo podría hablar tres horas sobre el tema del valor primero las subastas o sea es como el parqué de la bolsa o sea porque un día sube BBVA y otro día cae 10 y otro día sube 5 o sea la subasta es el parqué del arte entonces las subastas por supuesto tienen unos grupos de interés que están detrás que son bueno pues los grandes coleccionistas las grandes galerías incluso los grandes directores de museos o sea no podemos decir que los comisarios que hacen una gran exposición en la Tate de Demian Harris o en el Metropolitan de Jeff Kunz estén haciendo mercado lo que están haciendo es poner en sus museos lo que la mayoría de los grandes coleccionistas está comprando y que serán pese a quien pese los grandes artistas que pasarán a la historia o sea Jeff Kunz es un hombre que te podrá gustar o no te podrá gustar pero desde luego es el Andy Warhol de estos tiempos luego hay otra cosa uno colecciona por gusto por placer en una subasta es una cuestión hay una manzana y hay dos que la quieren entonces el que ofrece más se queda con la manzana o sea no se puede valorar el mercado del arte sin valorar el capitalismo salvaje en el que vivimos o sea quiero decir que cuando los pisos valían siete millones y a la mañana siguiente valían ocho y medio las señoras del Soho no iban a las galerías compraban pisos quiero decir que además de todo esto existe lo que es el arte de verdad y existe lo que es el coleccionista de arte que de verdad siente que de verdad piensa y que de verdad cree en lo que está haciendo pero fuera de eso a mí no me importaría ser uno de los grandes coleccionistas del mundo y no me importaría nada ser pinol pero en absoluto en absoluto vamos y las piezas que tienen es que verdaderamente me fascina lo que pasa es que bueno yo no me importa no ser pinol porque puedo ir y las veo y de hecho yo todos los años voy a Venecia y veo las piezas y me alegro muchísimo de que ese señor tenga todo el dinero que tiene y además que esté metido en Cristis y que además la suba porque los que compran son como él no yo o sea quiero decir que esto del mercado del arte tiene tantas variaciones ¿por qué suben los precios? suben los precios porque las grandes galerías son como cuadras de caballos tienen a los mejores artistas y son los que ganan la carrera y esos grandes podemos decir que hay 10 ni más y uno de ellos casi tiene todo el mercado que es Gagosia mueven tanto a los artistas porque tienen a los coleccionistas más potentes detrás que además les permiten las grandes producciones a los artistas que de otra manera no podrían hacer las obras que hacen y que además de eso colocan a esos artistos en los museos de los que son patronos pero es que además de eso lo bueno del caso es que gracias a que son patronos esos museos tienen esos artistas y en España los patronos de los museos no pueden donar un Jeff Koons ni un Geos ni poner el avión para traer una obra de Basilea a Madrid o sea los mundos del arte son tan diferentes que yo desde luego estoy satisfechísima de mi pequeño mundo de mi pequeña colección que de repente la he hecho con mucho esfuerzo con mucho cariño y con mucho amor pero verdaderamente yo creo profundamente en el amor pero creo que además existe el abandono creo que está todo dicho yo creo que está todo dicho cuando se ha hablado de una faceta cada uno en algunos casos distinta otros coincidente pero yo he comprado por comprar a mí me ha gustado una obra y la he ido a comprar la he ido a comprar con un condicionante si puedo llegar al precio y si puedo y si puedo en fin hacer hacer la mía como todo el mundo entonces yo ya no me preocupo además yo no sé si esa obra dentro de al cabo de dos años o tres años vale el 300% o solamente el 0,8% más yo tengo yo tengo las obras y si algún día las quiero vender entonces entonces sí tendré que analizar el mercado de las ventas para saber exactamente cuáles son los posibles económicos que puedo obtener yo de esas obras no soy en fin del grupo de los que van a Cristis yo soy de los vendedores y llega al caso pero no soy de momento pero yo seré de los vendedores no de los compradores o sea funciono con distintos resortes o distintos parámetros en cuanto al tema de la en fin conservación de las obras yo la verdad es que hago muy poco muy poco por ellas es mi hija la que hace todo el 99% del trabajo sabemos exactamente que es lo que queremos tanto ella como yo y es que queremos que nos den una obra en las más perfectas condiciones basada es con un creating fenomenal una certificación de autenticidad una factura unas digamos fotografías de altísima definición para poder utilizar ellas para catálogos o para cualquier tipo de publicación y luego lo que pretendemos tener es el apoyo futuro de la galería y del artista para el caso de que la fotografía o de la obra de arte tenga algún desperfecto en el futuro que no sea imputable negligencial en consecuencia no se le puede pedir más a una preparación de una obra y luego ya el tiempo será el que juegue en favor o en contra dependiendo también de los elementos que nosotros hayamos utilizado para que ese tiempo sea lo más benigno lo más suave y lo más favorable para la obra de arte que es dificilísimo pero ya digo yo tengo una experiencia muy buena porque la he seguido al pie de la letra y porque cuando yo empecé a comprar comprábamos como en las épocas del paleolítico te venía un galerista yo he tenido una una anécdota es que un galerista aquí muy importante en Madrid me decía tienes que tener una obra de este artista y yo le decía si ya tendré ya tendré y yo nunca tenía una obra de ese artista y de repente un día el director de la galería me pidió la llave de mi coche y me dijo dónde lo tienes aparcado en tal sitio y cuando voy al coche tenía una obra de ese artista y yo soy feliz con ella pero te quiero decir que esa era la manera que nosotros nos formulábamos nos faltaba documentación certificados no pedíamos ninguno eso lo hizo mi hija gracias a ella y entonces ahora nosotros funcionamos ya con una auténtica precisión ¿qué es el valor de esas obras? pues ya os digo repito yo no tengo no tengo yo sé si me acerco al mercado y llamo por teléfono puedo saber poco más o menos en un cuarto de hora cuáles son las variables de un determinado artista ¿cuál ha sido las subastas últimas en Cristis o Solcebis o en algún otro centro de subastas y si algún día quiero vender pues tendré que recurrir a esos recursos porque no nos queda otro remedio quería decir un apunte porque estamos en un foro de fotografía la obra más cara de todo es una fotografía y es una fotografía extrañamente de un fotógrafo que bueno yo personalmente no es de mis favoritos lo contrario es un Ansel Adams Ansel Adams tiene una fotografía titulada Moonrise Arizona que a lo largo de los años se ha ido vendiendo y me parece que ya iba por las 8.500 empezó vendiéndose por 100 dólares y las últimas que se han vendido son ya por los 20.000 dólares si multiplicáis a lo largo de todo que lo hicieron estos matemáticos que os digo los chinos la obra de arte más cara del mercado del mundo es una de Ansel Adams Muy bien yo creo que que han quedado muy claras las ideas no sé si Fernando has dado una mala pista con lo del coche y el maletero aquí hay mucho valerista y no sé y y a poco que nos sigan con los coches no sé si nos van a dar una sorpresa va a haber que echar doble cerradura al coche ahora no sé bueno abrimos un poco andamos mal de tiempo pero yo creo que un cuarto de hora la organización a cualquier pregunta que queráis Estefanía Habéis hablado en las subastas de valores tiene sonido si no de valores y lo habéis comparado con el mundo bursátil que para mí es bastante cercano pero en realidad los mejores valores son los que fundamentalmente en bolsa son los que fundamentalmente los soporta por lo tanto claro por lo tanto en el mundo del arte también sucede lo mismo o sea si hay una distorsión del mercado pero no está totalmente distorsionado vamos a dejar eso también son foros diferentes y mundos diferentes pero en el fondo tampoco están totalmente distorsionados aunque igual que el mercado y lo hemos visto la semana pasada de repente sube una barbaridad y de repente cae una barbaridad y no ha pasado nada pero bueno para lo que cae simplemente que hay muchos actores dentro del mercado comprando y vendiendo entonces yo creo que también no hay que dramatizar el mundo de la subasta y sobre todo porque al coleccionista como vosotros o como nos da un poco de igual porque como no es nuestro mundo pues da igual eso es para los multimillonarios y ya está y es para ellos eso porque además de que tiene tiene lo que se llaman cuidadores de mercado o sea que cuando Repsol cae no van a dejar caer más del 7% no sé cuánto es pero me parece que es el 15% entonces no dejan entonces inmediatamente pero Idrins cae un 60% sí porque no tiene cuidadores de mercado entonces los grandes artistas tienen cuidadores de mercado y en el momento en que caiga por debajo de las expectativas de su galería el galerista tiene dinero de los coleccionistas y de inversores y de bancos para empujar por él y subirlo o sea eso hay que saberlo porque funciona así pero no quiere decir que esté totalmente no y ellos mismos revalorizan sus obras compran 10 los artistas determinados claro estamos hablando de unas marcas determinadas que son los artistas determinados pero que sí si en futuro hay millones en el mundo son 100 los que están en estas condiciones o 100 o menos exacto pero quiero decir que esto funciona así y que tampoco es que sea una cosa es un mecanismo como existen otros muchos y verdaderamente llegar a saber bueno hay tantas variables que por ejemplo la hora de que se subaste una fotografía una obra de arte es fundamental o sea si es mañana si es tarde si son las 7 si son las 8 y no solo eso sino que en el momento en que una obra alcanza un valor importante las 3 siguientes lo alcanzarán también o sea quiero decir que hay motivos de todo tipo emocionales pero bueno también dan liquidez esos que dan liquidez a las obras de arte que no está mal exacto exacto eso también es una otra positiva alguna otra pregunta bueno se oye hola es una pregunta para Lola Garrido podría regalarnos un breve análisis del mercado del arte español a la tarde durante hora y media no no esto casi es breve y muy breve en este momento casi es inexistente o sea ha habido unos momentos ya ha habido subastas en España que han salido bien y de repente bueno pues la crisis ha pillado a todos y ha pillado al mundo del arte entonces en España ya no hay una subasta importante también es verdad que cuando hay crisis o sea las obras de arte no salen salen cuando está el mercado más alto porque lógicamente todo coleccionista quiere vender por lo mejor que luego hay una cosa que todos los coleccionistas no sé si repetimos o tal no es que lo hacemos por amor al arte porque tal no lo que más lo que más puede subir la líbido de un coleccionista es que hayas comprado un Sidney Sherman en arco por 50.000 esto te suele a líbido que no te puedo ni no no y la líbido la líbido yo cuando hablo con coleccionistas siempre encuentro diciendo uno pues yo una vez fui a Nueva York y compré una obra de Robert por 800 dólares y ahora vale 60.000 pues oye pues sí el coleccionista como ser humano quiere acertar y además de que quiere acertar quiere ganar y además de que quiere ganar quiere quiere seguir disfrutando de las dos cosas de lo que es el disfrute del arte y ganar o sea somos egoístas no deja de refinar no lo deja de hablábamos de estábamos hablando de la venta del mercado español y yo no tengo experiencias nada más que pequeños pinceladas que por unas circunstancias muy especiales he tenido que vivir y un día fui a una subasta de arte a rescatar la obra de un amigo que salía pues por un precio que era totalmente incoherente y fui a ayudar y me interpuse lo compré la obra me la quedé para que aquello no se publicitase como pero cuando fui a pagarla y hablé con la chica que estaba en el mostrador de ventas allí de la sala de subastas y le pregunté si subastó todo lo que hubo en la última subasta me dice no, no hay algunas cosas que quedaron y me picó la película o sea y qué es lo que quedó y entonces me ofrecieron una obra de un artista que muy pocos meses antes se había vendido por 18.000 euros en una sala en una galería de Madrid de primerísima fila pues me la ofrecieron en 750 euros es algo realmente yo a mí se me cayó se me cayó el arma a los pies porque dije bueno esto y qué futuro tenemos los coleccionistas cuando ya lo saben en negro no, no yo quiero aclarar que yo no pienso como ellos porque jamás he querido valorar absolutamente ninguna obra a precio actual de toda mi colección mi colección está comprado en un momento determinado a un precio determinado y no quiero ni pensar lo que vale ni lo que valdrá ni el futuro de las obras nunca he comparado precios de compras con precios actuales no tengo ni idea de lo que vale mi colección en este momento ni quiero saberlo yo quiero tener las obras que me gustan y disfrutarlas y no pensar que valen tanto que valen cuanto que fíjate que lo que ha subido es que te lo ha bajado tampoco he vendido nunca nada pero vamos a ver Pepe como se puede disfrutar Rafael como se puede disfrutar de 200.000 obras como tener 200.000 mujeres no sé bueno me dicen veo brazos y brazos y brazos pero me está echando una culpa aquí una bronca a la organización que nos tenemos que ir a la diputación lo lamento de verdad en cualquier caso todos van a estar con nosotros cualquier pregunta